La asesora legal Leda Carvajal se hizo presente a sesión municipal en Pérez Celedón para denunciar algunas situaciones que afirman son incorrectas por parte del administrador del mercado municipal y terminal de autobuses, José Campos. La abogada indicó que uno de sus clientes, un inquilino, tenía que presentar un recurso de revocatoria con apelación de subsidio y cuando acudió a la oficina del administrador la misma estaba cerrada, por lo que lo llamó y le indicó que al día siguiente lo podía entregar por medio de un mensaje de WhatsApp. Sin embargo, esa prueba de audio por medio de una plataforma digital no se puede usar como prueba pues no es un medio oficial. También criticó que no se brindó un correo electrónico oficial para enviar el recurso y que en toda la documentación el administrador no anota el número de cédula. Situaciones como estas por parte del administrador del mercado afirma que pueden perjudicar directamente a su representado. Son cosas que yo vengo a denunciar que se pueden corregir, que se deben corregir porque son causales de hasta de nulidad. ¿Cómo es posible que queden los administrados, los concesionarios totalmente indefensos? Ellos no tienen dónde dirigirse si la oficina está cerrada y era un día hábil. Entonces, yo quiero que por favor tomen nota de todas estas cosas que les estoy diciendo. A mí no me pueden decir que yo estoy obligada a enviar un documento a un correo electrónico personal. Tiene que haber un correo electrónico que pertenezca directamente a la administración del mercado. Asimismo, cuestionó los procesos que se llevan a cabo por parte de este funcionario y de las supuestas intimidaciones hacia algunos inquilinos. Otro asunto que me tiene muy molesta con el administrador, don José Campos, es que es el administrador, es el órgano decisor y también se encarga de intimidar constantemente a los concesionarios que están en un problema. Entonces, yo sinceramente les vengo a poner de conocimiento a esto, porque ya siento que las cosas llegaron a un nivel que no se pueden tolerar más. Entonces, les dejo esta queja, porque eso es lo que yo vengo a quejarme. Y falta nada más el rótulo de quejas de aquí, porque debiera de haber más apertura para que todos tengamos la oportunidad de venir a señalar cosas que están sucediendo tan terribles. Los regidores de oposición fueron los únicos que se manifestaron sobre este tema. Yo no lo tomaría como una queja, yo lo tomaría como una acción para prevenir algunas situaciones que podrían dar al traste, digámosle así, con alguno de los procesos que se tengan, ¿verdad?, en el mercado. Porque en el mercado, ya sabemos que en el mercado asustan, ¿verdad? Yo, una de las cosas más tristes que he visto en estos últimos tiempos es ver el mercado con la gran problemática que hay, ¿verdad? Desalojos van, desalojos… Sé que usted no viene a esto, doña Lea, sé que usted viene a poner una queja sobre una persona funcionaria de esta municipalidad y que aparentemente, pues, ha hecho algunos asuntos que no van bien, ¿verdad?, con la reglamentación, con la normativa o qué sé yo, ¿verdad? De que no exista un medio de notificación y que casualmente una oficina que debe estar abierta todo el día, no esté abierta el día hábil en que se puede entregar una notificación, eso es delicadísimo. Es delicadísimo. Yo creo que cualquier oficina pública tiene que tener jornada continua para atender precisamente procesos como estos en los que hay un derecho y en el caso de este asunto era un derecho a apelar y había un plazo de días hábiles que tenía que respetarse y no incluir un correo electrónico oficial para notificaciones a mí me parece aún más inaudito. Al respecto, buscamos la posición del administrador del mercado, José Campos, sin embargo, manifestó que no se referirá a esta denuncia planteada en el Consejo Municipal.